En el programa de esta semana intentaremos que nuestro golf siga mejorando paso a paso con los consejos de Pancho, la sección de material y el resumen de los mejores momentos del circuito europeo y del PGA Tour. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poco algún aspecto técnico que muchos amateurs suelen fallar como era cuando levantar el palo se levantaba en ellos también con su cuerpo. Hoy vamos a insistir un poquito en dos temas principales, pero muy relacionados, que es el grip, la forma de agarrar al palo. Sigo viendo a adultos, amateurs, con la mano izquierda muy débil, muy débil. Yo les quiero intentar explicar cómo deberían. Sé que es incómodo, sé que es incómodo. Un grip cuando se cambia tarda aproximadamente dos o tres semanas en que uno ya se encuentra cómodo al ponerlo de esa nueva forma. Pero la diferencia a la hora de golpear la bola es abismal, abismal. Vamos a ver. Nosotros tenemos este palo de golf, tenemos el hierro 7 y si yo pusiera este hierro 7 apuntando al objetivo, ya puesto que hay un orden de colocación que sería cara del palo, grip y cuerpo, mi cara del palo ya está apuntando al objetivo. Ahora mi mano izquierda debería ir de esta forma, ¿de acuerdo? Con esta V apuntando hacia mi barbilla y hacia el hombro derecho, ¿vale? Acto seguido iría la mano derecha, que iría el dedo meñique. Se monta, los otros tres se cierran y la palma de la mano, este hueco, encima del pulgar de la mano izquierda. No hace falta que esté aquí arriba, encima de la mitad del dedo del pulgar de la mano izquierda. Con lo cual las dos V estarían al mismo sitio. Esto es fundamental. Si nosotros agarramos el palo de cualquier otra forma, sería muy malo. Esto es como un equipo, las dos manos tienen que ir al mismo equipo. Si yo por el contrario tengo mi mano izquierda abierta, débil, esto lo llamamos débil, porque está muy abierta hacia la derecha, y mi otra mano, la derecha, que es mi mano fuerte, por decirlo así, también muy abierta, lo que va a pasar es que esta mano va a estar luchando contra la derecha continuamente. Y lo que sobre de esa lucha es la velocidad que va a llevar el palo, ¿de acuerdo? Lo que quiero insistir con esto es que la velocidad del palo va a depender un poco de cómo agarremos el palo. Tienen que estar las dos manos en el mismo equipo, ¿de acuerdo? Bueno, así y así, o así y así, ¿vale? Uno se llama grip fuerte, que sería este, y otro sería el grip débil, que sería este, ¿vale? Consecuencia del fuerte, pues que la bola cerraría un poco derecha e izquierda. Consecuencia del grip débil, pues que la bola se estaría abriendo. Pero tanto uno como otro, las dos manos estarían en el mismo sentido. Esto es importantísimo. Veo mucha gente todavía que me vienen así, es que Pancho, es que no tengo distancia. Pero ¿cómo van a tener distancia si esta mano está mal? Esta mano debería estar cerrada, ¿de acuerdo? Importantísimo. Y el segundo aspecto que quiero explicarles hoy es que no se puede agarrar el grip muy fuerte. Toda aquella persona que agarre el grip muy fuerte va a tener problemas a la hora de movilidad. Una vez que cogemos el palo, tiene que estar muy suave en las manos. Lo suficiente para que no se vaya de las manos y pueda realizar un movimiento fluido, ¿de acuerdo? Si yo por el contrario agarro el palo muy fuerte, mi movimiento va a ser tenso y brusco. Y no voy a poder soltar con facilidad. Esto es importantísimo también. No agarren el palo fuerte, ¿de acuerdo? Pongan bien el grip, agarren el palo suave e intenten practicar, por favor, practiquen. Si no se practica, es muy complicado. Hasta la semana que viene. En la sección de material de esta semana vamos a hablar de los nuevos de Calaway para hándicas medios y altos, los Calaway Razer XF. Una vez más, nuestros amigos de Abubilla Golf nos han dejado lo que les acaba de llegar de Calaway. Unos hierros diseñados para hándicas medios y altos y si normalmente los palos de Calaway son palos agradecidos, fáciles, estos se llevan la palma. Palos muy facilitos de suela ancha que nos van a permitir mucho perdón, el peso muy atrás para que pegamos la bola. Y una cosa que francamente me gusta de esta oportunidad y es que en la tienda, en Abubilla Golf, este es un palo demo que tiene una tuerca, vamos a poder probar las distintas varillas. Ahora mismo está insertada una varilla de grafito regular, pero también podríamos cambiarle, si tenemos nuestras dudas, podríamos cambiar en un segundo a la varilla de acero regular de Calaway diseñada para este palo. Y lo mismo para jugadores senior o jugadores lady. Aquí tenemos la varilla regular de ese caballero, la varilla senior, la varilla lady y la varilla de acero. Por lo tanto, cuatro opciones diferentes para probar un palo que muchas veces en muchas tiendas no tenemos la oportunidad de probarlo y nos quedamos con ese gusto que hubiese pasado, si hubiese cambiado la de acero, si hubiese jugado la senior, hubiese sido muy dura. Por lo tanto, siempre conviene probar los palos y siempre conviene probar las distintas varillas antes de decidirse por un palo. Y esta semana en Zona Golf Televisión, en lo mejor del circuito norteamericano, el PGA Tour, os traemos el Farmers Insurance Open que tenía lugar en Torre y Pines, un campeonato donde se juega en el campo norte y en el campo sur y un torneo en el que este año tenía un gran protagonista. Kyle Steinle que durante, pues prácticamente durante cuatro jornadas había abordado el golf. Un Kyle Steinle donde todo parecía, todo hacía indicar que se llevaría la victoria de una manera holgada hasta llegar al TID del 18, hasta llegar más concretamente al tercer golpe del 18, Kyle Steinle tenía tres golpes de ventaja frente a Bran Snedeker, un Bran Snedeker que ya estaba ofreciendo en la televisión norteamericana, pues una entrevista donde se podía ver claramente, donde pudimos escuchar a Bran Snedeker como se conformaba con esa segunda posición, donde la victoria se le había escapado, pero Kyle Steinle había jugado muy bien y realmente en un tiro fatídico para Kyle Steinle que nos hizo recordar, pues a un jugador yo creo que para todos aquellos que nos gusta el golf en cuanto a pifias de última hora, pues no hay lugar a dudas, el rey en estas es Van der Velde cuando en aquel mítico Open británico echaba a perder una victoria que tenía más que conseguida. Un Kyle Steinle que en su tercer tiro a green, recordemos que el hoyo 18 de Torrey Pines es un hoyo parecido al 17 de Valderrama, un hoyo que tiene un green donde tiene antes agua, bandera corta, Kyle Steinle tiraba pasado, bandera, la verdad es que el tiro, aunque era certero, estaba muy lejos de tener el backspin controlado y ese backspin al final conseguía, hacía que la bola se fuese al agua, luego en ese mismo hoyo 18 fallaría un pad muy muy cortito para ganar el torneo y se iba el desempate con un Bran Snedeker que prácticamente no se lo caía, no se lo creía. Jugaban el primer hoyo ese empate donde empataban, luego se iban a un par 3 donde Kyle Steinle sí que conseguía poner la bola en green, Bran Snedeker que no, pero Kyle Steinle volvía a tripatear, tripateaba otro pad de esos que había que meter, se le escapa la victoria, segunda victoria a Kyle Steinle que se le marcha en un suspiro en los últimos hoyos y la verdad es de esos golpes complicados de olvidar y una persona pues que ha estado ahí para ganar y que se le escapa de esa manera, pues esperamos que asuma bien el golpe, que sea capaz de recuperarse del varaparo que es de no conseguir tu primera victoria cuando uno está ahí tan cerquita, tan cerca, cuando el torneo tiene todo en sus manos y se te escapa, esperamos que Kyle Steinle vuelva a estar ahí, que lo vuelva a conseguir porque realmente decir golf tiene para aburrir, es un jugador muy muy sólido, muy muy largo, este es el hoyo 18, aquí vemos el peligro que tiene esa bandera, si os acordamos el año pasado en la posición de domingo, que es un poquito más adelantada y más pegadita al agua, era donde Phil Mickelson pedía a su caddie desde el tercer golpe que atendiese la bandera porque necesitaba invocar y a punto estuvo Phil Mickelson desde algo más de 50 metros y vemos que Kyle Steinle, la verdad es que es una pena un jugador que se mostró muy muy sólido, que la verdad el tío del 18 tampoco era tan malo, simplemente el control del backspin, la verdad es que está en las pro-V, es decir, cuando tienes, cuando las tocas bien, cuando tienes los huelles afilados como los tienen estos jugadores que cambian de huelles con mucha frecuencia para conseguir el máximo agarre de su bola, cuando tocan demasiado limpia la bola, demasiado bien la bola, el backspin muchas veces es complicado de controlar y la verdad es que le jugó una muy pero que muy mala pasada, un Brian Schneecker que conseguía su victoria, que conseguía además la primera victoria con la remodelada Bridgestone 330 y aquí vemos que Kyle Steinle pateaba y pateaba muy bien hasta llegar el momento fatídico, habíamos demostrado el pedazo de jugador que es, lo lógico es que vuelva a ganar, que vuelva a tener sus oportunidades, pero realmente es un jugador que tiene que empezar a trabajar en eso, en cerrar torneos porque lo había, había estado muy muy cerquita de conseguirlo y se le escapó en el último tristras y la verdad una pena. En este torneo volvimos a ver a un Phil Mickelson fallón, un Phil Mickelson que no está a la altura de lo que esperamos de él, un Phil Mickelson que esta temporada poco o nada ha hecho todavía, esperemos que a medida que se vaya acercando a Augusta lo vayamos viendo más en forma, más lo que esperamos de él, porque poco o nada la verdad hemos visto. Y un Bubba Watson también que estaba en este torneo, un Bubba Watson que esta temporada juega con un driver rosa porque cada drive superior a las 300 yardas dará dinero, bastante dinero a una fundación contra el cáncer y todas estas iniciativas de los jugadores y del propio circuito hay que aplaudirlas y es uno de los grandes beneficios que también aporta el golf a la sociedad. Y aquí vemos el fatídico golpe, pasado bandera, no logra controlar, ahí vemos cómo pasa bandera, no logra controlar el Bospin, se le va completamente y luego el drama, el drama se queda, no se queda, parece que va a aguantar, parece que no se va a ir, ahí parece que está prácticamente parada, pero vuelve a rodar y esa bola se va al agua. Realmente este no fue también el fallo más gordo, este es el fallo donde se masca la tragedia, donde este pat pequeñito, cortito, cuesta abajo, se le escapa por el lado izquierdo y esto significaría que se va al desempate y aquí Snedeker pesa fallar, Green en el par 3 pues va a conseguir el par, mientras que Kyle Stanley habiendo pillado Green va a tener un pat de metro y medio, dos metros para seguir jugando, pero lo fallará y la victoria pues al final irá para Brenner Snedeker, campeón del Farmers In-Series Open del año 2012. Este es el pat que tendría para empatar y una vez más se le escapa la victoria a Kyle Stanley. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta semana en Zona Gold Televisión en el resumen del circuito europeo os traemos el Abu Dhabi HSBC Gold Championship disputado en Abu Dhabi, un torneo donde realmente era la apuesta de largo del circuito europeo, donde los pesos pesados del circuito europeo y del circuito mundial hacían su aparición. Algunos de ellos, como es el caso de Tiger Woods, pues evidentemente con un fee puesto por la organización para su presencia, para ganar importancia en el evento y la verdad un torneo que ha estado muy bien, donde hemos visto quizás al Tiger Woods de antaño, uno de los jugadores, los profesionales, pues son los que hemos podido leer las declaraciones, le han visto el swing más sólido, el swing más compacto, un swing que nos hacía presagiar una victoria de verdad, ¿no? Vamos a contar la del Chevron donde tan solo fue con unos cuantos jugadores en el campo, parecía que la victoria esta vez no se le iba a escapar a Tiger Woods, pero Robert Rock, el jugador inglés que he de reconocer que es una de mis predilecciones, un jugador sólido, un jugador que ya el año pasado en el New West Open, pese a llegar el mismo día de comienzo, nos había demostrado que es un jugador sólido, un jugador duro, un jugador que hay que ganarle, pues iba a estar ahí, salía el domingo por primera vez en el último partido y frente a Tiger Woods, no es una combinafición fácil de aguantar la presión, de aguantar sobre todo el acostumbrarse a jugar con la gente que mueve Tiger Woods, periodistas, aficionados, pero nada parece que le haya estorbado a Robert Rock y la verdad un Robert Rock que empieza a ser carne de cañón para estas Ryder Cups que se disputa en septiembre en Medina, en Chicago y la verdad Robert Rock es uno de esos jugadores a los que los sponsors le han puesto precio a su cabeza, nunca mejor dicho, Robert Rock que tiene un jugador carismático entre otras cosas porque es el único jugador del circuito que no lleva gorra, que no lleva visor, que va con la cabeza completamente descubierta y Titles esta misma semana le ha puesto en oferta encima de la mesa después de esta primera victoria, donde por llevar tres años su gorra se endorsaría un millón de euros cada año y una oferta interesante, veremos lo que hace el Robert Rock hasta ahora siempre le había parecido incómodo jugar con gorra, es parte de su imagen el jugar sin ella y vamos a ver qué sucede. Un Rory McIlroy también que estaría finalmente en segunda posición, un Rory McIlroy sólido que finalizaría la última jornada con un 69 a tan solo un golpe del Robert Rock, pero ya decimos, un Robert Rock además es un jugador de origen bastante humilde, un jugador muy querido por sus jugadores y así lo demuestran los aplausos que de manera espontánea surgieron en la casa club donde estaban todos los jugadores cuando finalmente se logró imponer a Rory McIlroy y a Rory, McGregor, Tiger Woods, Thomas Moore, porque todos ellos conformaron el top 5 de este torneo, un torneo que poco a poco Abu Dhabi se ha logrado comprometer, hacer algo grande, donde todos los grandes jugadores que empiezan su temporada y cada vez hacen más nombre, es decir, el sponsor es muy importante, meten mucho dinero, un Abu Dhabi volcado con el torneo, donde también era el comienzo de la temporada para el canarion Rafa Cabrera, que finalmente acabaría en la posición 48º empatado con Luke Donald, un Rafa Cabrera que hace un buen comienzo de temporada, que quizás ha empezado la temporada un poquito más tarde que lo que nos tenía acostumbrado, pero también hay que recordar que Rafa Cabrera es un jugador que juega muchas, muchas, muchas pruebas al cabo del año, que este año ha metido también por primera vez en su historia el British Open, por lo tanto también tiene que haber modificado su calendario y esa va a ser quizás la cita del año para Rafa Cabrera, su debut en el British Open, el campeonato que yo creo todos los profesionales quieren jugar. Tenemos un Tiger Woods que realmente muchos pensábamos que el domingo no se le iba a escapar la victoria, un Tiger Woods que lo habíamos vuelto a ver patear bien, jugar bien, sólido, muy sólido desde el TIC con los yerros, pero un Robert Rock que sinceramente nunca se dejó a miranar, un Robert Rock sólido, tranquilo, a su ritmo y un jugador que realmente es complicado ganarle, tiene esos jugadores que se pegan al campo y la verdad es uno de los jugadores que me encanta, aquí vemos a Tiger Woods vestido ya con sus colores de guerra de domingo, pero al final pues la vuelta de Tiger Woods de 72 en la última jornada pues estaría lejos de poder conseguir la victoria quedándose a dos golpes de Robert Rock. Y aquí vemos el hoyo en uno de Greg McDowell, un hoyo en uno también lo conseguiría en la primera jornada del torneo, Sergio García y Lara y el premio que tendrían los tres jugadores es tres noches al año de por vida en el mítico hotel de siete estrellas de Dubái y al final un gran premio, aquí vemos al Robert Rock pateando, la verdad no suele fallar, es un jugador muy muy sólido, un jugador muy tranquilo, con mucho carisma en el campo y perdonen por las palabras, es un jugador que me encanta, me gusta su admiración, me gusta su entrega, me gusta su elegancia en el campo y aquí vemos a Rory McIlroy que lo intentó, pero finalmente no llegaría a conseguir esa victoria, aquí vemos a Tiger, Tiger sólido con el pad que falló un poquito de todo el año, pero que esperemos un Tiger que ha demostrado que está de vuelta, que va a poder hacer cosas grandes este año y aquí vemos a Robert Rock conseguir una gran victoria para su carrera y en un año de Ryder Cup. Robert Rock, campeón de la Abu Dhabi, HBC Gold Championship del año 2012. Y esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos un resumen del EOS Open que se disputó el fin de semana pasada en Congressional Country Club en Maryland y donde un chico joven norirlandés de 22 años hizo historia, porque Rory McIlroy ya había avisado en el British Open del año pasado con una primera vuelta de 63, luego durante este máster, durante tres vueltas y media jugó algo como Los Ángeles, aunque luego más tarde llevaría su de Barclay en el hoyo 10 de Augusta y donde a Rory McIlroy se le saldría la cadena, pero Rory siempre dijo en ese momento que había aprendido mucho, que habían trabajado en lo que ellos creían que había fallado y Rory McIlroy en este EOS Open volvía a la carga. Desde el primer día con tarjetas impresionantes pues empezó a poner un hueco que el resto de jugadores como IE, Jan, Westwood, Keimer, Sergio García sabían que la posición número uno, la victoria del EOS Open estaba imposible. Un Rory McIlroy que con su victoria consiguió muchos récords. Fue el resultado ganador más bajo en la historia del EOS Open con 268. Es el ganador más joven ganado del EOS Open desde 1923. Ha pasado más de un siglo desde la última vez que dos jugadores del mismo país, que no sea Estados Unidos, ganan dos EOS Open de forma consecutiva y esto es un mérito impresionante para un país como Irlanda, el norte. McIlroy es el tercer jugador no irlandés que gana un Major. Anteriormente habían conseguido Friend Daily, el British Open de 1947 y Greg McDowell el año pasado. Rory McIlroy es el jugador en la historia del EOS Open que firma cuatro vueltas bajo par en el torneo. Además, solo ha habido cuatro jugadores en toda la historia del EOS Open que hayan conseguido cuatro vueltas en los 60. Es el sexto jugador que gana el EOS Open liderando desde la primera vuelta. Y aquí está la clave de McIlroy. McIlroy llegó a cazar 62 de 72 greens en regulación, que es el registro más alto desde que la USGA guarda esta estadística. Además, termina la semana con un resultado parcial en los pares cuatro de menos 11, que es el más bajo en toda la historia del EOS Open desde que se guarda también esta estadística. Además, McIlroy es el primer jugador de la historia que alcanza en el EOS Open los resultados de menos 13, menos 14, menos 15, menos 16 y menos 17. Es el tercer resultado ganador más bajo en cualquiera de los mellos, algo que solo ha superado por David Thomas en el British de 1993, no, perdón, en el PGA, con 265 golpes. Es el cuarto resultado más bajo de todos los tiempos en los medios en relación al par. Y sinceramente, el Rory McIlroy ha empezado, ha podido empezar una nueva época en el golf. Es un jugador que tiene el talento para ser número uno, tiene un swing espectacular, un swing con una estabilidad brutal. Es decir, además le pega muy bien, le pega a la bola muy, muy alto. Y eso va en campos duros, como era este, hace que la bola frene bien. Si bien es verdad que este EOS Open se ha criticado o se ha hablado mucho sobre la dureza, es decir, yo creo que sobre la dureza de los Greeners, que no estaban, los Greeners estaban muy receptivos, que era más bien, se podía tirar la bandera cascosa, que no es muy habitual en EOS Open. Y el problema no es que la USGA lo haya querido así. Las semanas anteriores la climatología no fue la perfecta para que el RAF creciese, para que los Greeners se pusiesen más firmes. Y además, durante la propia semana del torneo, llovió durante las tardes, ¿no? Y eso lo ablandó. Luego en la segunda posición vemos ahí a Jean, que dio toda una muestra de punto honor, de cómo jugando mal se pueden hacer pocas. Aunque finalmente Jason Day conseguiría una segunda posición. Un Jason Day que ha vuelto a demostrar la determinación que tienen los grandes. Y ya en el Masters nos demostraba que en los momentos claves no le tiembla el pulso, que mete pares de esos que hay que meter, de esos pares que al final en los últimos hoyos de un medio son los que definen tu participación en el torneo. Y Jason Day lo volvió a hacer, metió pares, un patch muy, muy importantes. Y justo lo contrario que un Sergio García. Un Sergio García que es verdad que poco a poco va mostrando su mejor cara. Un Sergio García que hasta ahora había demostrado siempre una jornada concretamente del sábado bajo un rendimiento, pero que esta vez Sergio García sí que rendía al 100%, o más que al 100%, a un alto nivel. Y llegó a empezar, llegó incluso en esos últimos hoyos a estar luchando por la segunda plaza. Pero para mi juicio fue ahí donde volvimos a ver, o se volvió a ver, los fantasmas que siempre han acompañado a Sergio en los grandes momentos. Es decir, Sergio García fallaba un patch al 17 para Verdi y luego tripateaba en el 18. Y esos dos golpes de más lo hubiesen llevado mucho más alto en la clasificación que la séptima posición. Que al finalmente consiguió Sergio García, acababa con 279 golpes y tranquilamente podría haber acabado en tercera posición. Y este fue un momento clare de la vuelta. Es decir, el tiro de Rory Mack y Rory en el décimo hoyo. Recordaros que la debacle de Rory volvía en el décimo hoyo de Augusta. Y ese hoyo, con ese tirazo, sabía que había conseguido, sabía que muy malo tenía que hacer para que se le fuese esta victoria. Y por lo tanto, Rory Mack y Rory en el día del padre de los Estados Unidos, ganador del US Open 2011, y se abre una nueva etapa en el golf. El programa de esta semana ha llegado a su fin. Espero que podamos sacar partido a los consejos y veros aquí en la próxima semana. Y ya sabéis, si queréis alguna sugerencia o algún contacto, en Twitter, en OvidioV. Y ya sabéis, si queréis.